La Cumbia Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Pero el que más sufrió tu corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Llorarás recordándome